información, así es, también el fin de semana, el sábado, el rector de la Universidad de Guanajuato, José Manuel Cabrera Sixto, hacía entrega de títulos a graduados de la Máxima Casa de Estudios de la entidad y ahí se pronunció sobre el caso del conflicto en la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo, el ASPAU, y bueno, ahí José Manuel Cabrera Sixto dijo que se va a dar todo el apoyo, todas las prestaciones a los sindicalizados a través del Comité Ejecutivo que encabeza Claudia Lisbeth Reyes Montufar, es decir, Claudia Lisbeth Reyes fue la que ganó la elección del pasado 27 de mayo, después Carmen Cano Canchola salió y convocó a Asamblea para denunciar irregularidades en el proceso de elección, pidió la anulación de esta elección, y bueno, finalmente ahora dice el rector general José Manuel Cabrera Sixto que para ellos, quien es la lideresa sindical es Claudia Reyes Montufar y todos los descuentos que se hacen vía nómina a los sindicalizados para la asociación, bueno, pues van a ser depositados para el Comité Ejecutivo que encabeza Claudia Lisbeth y no, los recursos ya no van a ir para Carmen Cano Canchola y bueno, también explicó que actualmente hay un juicio de nulidad en proceso que inició Carmen Cano y hasta que se resuelva, bueno, pues ellos podrían cambiar de opinión, pero por lo pronto como ante la Junta Especial para Asuntos Universitarios... Oficialmente es Claudia Reyes, la nueva titular. Ella es la reconocida por la Subsecretaría del Trabajo, bueno, pues también la universidad, ella es la que reconoce como dirigente de la asociación sindical. Muy bien, Carmen. Eso es lo que comenta José Manuel Cabrera Sixto. Y la otra mesa directiva que está dirigida por la doctora Carmen Cano, pues está en un estado ahorita de... ellos presentaron una... está en un juicio legal que pues tardará algunos meses incluso en definirse. Cuando se llegara a la definición del juicio, eso podría cambiar la representatividad, pero de momento la representatividad la tiene el nuevo comité. Muy bien. Oye, Carmen, se le fue al cuello el líder, no líder porque ya no lo es, el senador senesista Gerardo Sánchez García al gobierno de Miguel Márquez diciendo que había...